Falleció Cindy Acosta Díaz, la médico cordobesa que fue remitida a Bucaramanga. Luego de 7 meses de luchar contra el 19, falleció Cindy Acosta Díaz, la médico cordobesa que se convirtió en insignia del valor de los profesionales de la medicina para vencer la enfermedad y lograr un adecuado tratamiento. Cindy permaneció recluida en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, a donde fue trasladada y presentó una leve mejoría que no alcanzó para vencer esta enfermedad. Fue así como la joven médico se convirtió en otra vida más dentro del personal de médicos que están en la primera línea de batalla para detener la leidad de esta enfermedad. Sus familiares y compañeros de trabajo de la casa del niño y amigos le dan el último adiós a quien consideraban una gran profesional y amiga. Solo nos queda el más grato recuerdo del ser maravilloso que fuiste. Fortaleza a sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Pasa en la tumba de la doctora Cindy Acosta. Fue uno de los mensajes que se leyó en las redes sociales.